Y es mejor ahorrar fuerza, aunque luego se puede descansar Otro héroe El El mediano, bueno, por el mediano va a ir Tomando posiciones Uno, dos, y se va a poner detrás Del Del enano Y ya está, no puedo hacer gran cosa De acuerdo No sé si tenía vendas El mediano, a lo mejor puedo intentar curar No, no tiene Quiere desarmar trampa, no, no tiene vendas Bueno, pues, una acción que pierde De acuerdo Y por último, el último zombie Que queda por actuar Pues Hacemos su No he hecho la tirada de miedo con el Mediano, porque realmente no he hecho Ningún ataque Un 6, un ataque de poder contra el Bárbaro, de acuerdo Entonces Va a 60 Un 54 Impacta Y vemos dónde y cuánto daño hace 5 en Las piernas Y en las piernas el bárbaro Vamos a ver la ficha del bárbaro La espina no tiene nada Con lo cual se come 5 Para parar No tengo nada Puedo intentar parar con la Labarda Pero Vamos a ver Vamos a ver la rueda de parada Muy bien Aquí está bloqueado con un arma Puedes bloquear con un arma Anulas Anulas todo el daño Ya que el bloqueo Bien realizado Desvía la fuerza del ataque Y debes pasar un test de habilidad De combate Sin más Vale No te dice que Vayas a menos algo De acuerdo Sin embargo Si sacas un 25 o 100 No solo fallas Sino que pierdes Uno de durabilidad Y si sacas un 100 Añade otro punto Porficial O sea Resta dos Dos de durabilidad Si bloqueas con el arma Pues Pues puede Puedes intentar Hacer Que no te haga nada de daño Fijaos que La rueda te dice que Solo puedes hacer un bloqueo Por turno De acuerdo El enano ha hecho un bloqueo Y el bárbaro Lo va a hacer Un bloqueo Me he detenido Mira la regla Porque no recordaba Y no la tenía Clara del todo Así que Nuestro bárbaro Tiene Habilidad de combate 68 Y bueno Pues vamos a ver Un 86 Fai la tirada Y se come Los 5 puntos de daño Vale Tenemos 17 De vida 3 4 5 6 7 8 9 Ya tenemos Ya estamos heridos Tenemos el estatus De heridos Porque Tenemos más de la mitad De la vida hecha Con lo cual Solo podemos hacer Una acción De acuerdo Entonces Al bárbaro Pues le tendríamos que poner El estatus De herido Aquí Al bárbaro Nos encontramos Con el bárbaro Que ya está herido Y habríamos terminado Otro turno De combate Voy a subir este vídeo Y continuaré En el siguiente Te